Te encontré cuando menos lo esperaba Esta vez yo sé que estoy puesta pa' mí Por si acaso, quiero que te quede bien claro Otro trago no te voy a negar Pero sola vine y solo te vas Así que bye, 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 bye No me preguntes why, 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 why Ya te lo dije, si no entendiste No quiero ninguna, ay, 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 ay Por ahora bye, 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 bye No me preguntes why, 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 why Ya te lo dije, si no entendiste No quiero ninguna, ay, 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 ay Creo que no lo quiero Pero no tengo asiento para pasajero Es que el corazón ya, ya me lo rompieron Y todos los pedazos sigo recogiendo Como no sé tus intenciones Quédate con esas flores Por ahora no quiero galanes Y fijarme en ti no estaba en mis planes Como no sé tus intenciones Quédate con esas flores Por ahora no quiero galanes Y fijarme en ti no estaba en mis planes Así que bye, 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 bye No me preguntes why, 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 why Ya te lo dije, si no entendiste No quiero ninguna Por ahora bye, 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 bye No me preguntes why, 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 why Ya te lo dije, si no entendiste No quiero ninguna Baby no me esperes porque nada te prometo No estoy pa' juegos pero contigo me divierto Baby no me esperes porque nada te prometo Cuando me esperes cuando me divierto No estoy pa' juegos pero contigo me divierto Ay, 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 ay Así que bye, 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 bye No me preguntes why, 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 why Ya te lo dije, si no entendiste No quiero ninguna Ay, 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 ay Por ahora bye, 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 bye No me preguntes why, 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 why Ya te lo dije, si no entendiste No quiero ninguna Ay, 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 ay No estoy pa' juegos pero contigo me divierto Ay, 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 ay Gracias.